¿Cómo lo leí? Hoy a la mañana hablábamos con la doctora Miriam, la doctora Miriam Da Silva y nos contaba que ustedes estaban haciendo ya, fabricando máscaras en 3D para donar al hospital. Sí, así es. Ellos se comunicaron con nosotros, la Asociación de Médicos Alto Paraná, el día viernes a última hora y bueno, vieron si era viable ese tipo de barbijos, porque ellos consideraban como es que son mejorcitos que los de tela o fricelina. Y bueno, nos pusimos en contacto con los profesores que están trabajando con las impresoras 3D y dijeron que sí. Y como desde la educación uno tiene un protocolo también, le consulté a mi supervisor, el supervisor al presidente del consejo y dijeron, bueno, a ver, podemos empezar a hacer, empiecen a hacer, pero vean la optimización de los recursos, si esto es viable, si está aprobado. Y bueno, todo eso lo hicimos saber también a los médicos acá. Y ellos dijeron que aprobado como aprobado no estaban estas máquinas, pero es algo que se necesita y urgente. Nos decía la doctora Miriam, no sé si le mencioné eso a ella, no sabemos a qué nos enfrentamos y hay que estar prevenidos. Entonces, estas macarillas permiten cambiar un filtro que tiene adentro y el resto es fijo. Y bueno, se hicieron tres modelos estándares, los médicos se fueron probando y bueno, hoy ya estamos con la primera, con el primer kit completo de 40 para entregar ahora a la tarde. Inicialmente para el hospital Samik son 200 barbijos entre el sector de terapia intensiva, el sector de emergencia y los médicos de consultorio. ¿200 ya hoy pueden entregar al hospital? No, 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 hoy recién 40. No, las máquinas tienen su tiempo de producción, ese es otro tema. Usted sabe que en las escuelas técnicas hemos recibido el año pasado, entre octubre y noviembre, tres impresoras 3D cada una. Y nosotros acá con la EPEC 54 y con la EPEC 29, hicimos un solo centro que es en la EPEC 6 para poder empezar a trabajar. Y ahí se optimiza más el tiempo. Porque cada una de estas mascarillas tarda aproximadamente 5 horas, 5 horas y media en hacer. Claro, o sea que en 5 días pueden cumplir el cupo de... Exactamente, sí. Bueno, esto tomó, la verdad que provincial, porque el ministro junto con su equipo se puso a trabajar con el Ministerio de Educación, con la parte subsecretaría de técnicas, y hoy estamos con prácticamente todas las escuelas técnicas empezando a diagramar y programar la confección de estos barbijos y otros, con otros modelitos también que son un poquito más rápidos y que también van a rondar el beneficio de los doctores. Justo hacia ahí va mi pregunta, si las otras escuelas que habían recibido se habían conectado y hubiesen contado esta experiencia para hacerlo en distintos lugares de la provincia. Le pregunto, ¿esto está a cargo de los profesores o participan también los chicos? No, no, solamente profesores. En mi escuela están trabajando dos con todas las máquinas y se van turnando. Los chicos no los hemos involucrado por una cuestión de seguridad, y ellos en este momento son, lamentablemente los dejamos afuera del aprendizaje, que nuestro objetivo como escuela siempre es el aprendizaje, pero dadas las circunstancias no podemos exponerlos. ¿Han aprovechado para hacer un video casero de lo que están haciendo y pasárselo a través de los chicos? Sí, sí, hay un profesor que justo hoy me decía al profesor, hay que tomar esto, lo voy a hacer con un instructivo y se los voy a subir, porque tiene un espacio de definición institucional y justo tiene que dar programación en 3B y estaba hoy, justo me estaba filmando, pero la verdad que enriquecedor todo el trabajo que se está haciendo y lo que más nos gustó es la solidaridad de todos los profesores y los directores de todas las escuelas técnicas de la provincia. Todos se pusieron inmediatamente a... ¿Y probaron? Sonia, ¿probaron las mascarillas si son efectivas o no? Sí, como probarlas ya en el campo, no. O sea, lo que hoy se van a... lo que hicieron los médicos fue probarse ellos y ellos vieron que era efectivo, que era como que no les permitía entrar nada, no sé si me explico. Es como cuando vas a bucear que te pones bien la mascarilla esa que no te entra el agua, bueno, es firme, es fuerte, eso es lo que ellos quieren, porque un paciente que te estornude, que te hable, simplemente te está tirando gotitas y bueno, hay que evitar ese contagio. Las mascarillas, cuando se van armando, son filamentos que se van depositando uno arriba del otro y esto deja como micrones de diferencia entre uno y otro. Eso se subsana con una laca, estuvimos viendo también los en contra que tiene y bueno, fuimos viendo las soluciones, que también se lo hicimos llegar al ministro. Claro. Y Sonia, ¿qué costo tiene más o menos cada...? Si hoy estamos pensando en el costo del kilo del plástico, ronda los mil, mil doscientos pesos y por kilo salen dieciséis barbijos, así que tendrían un costo solo de materiales de setenta y cinco a ochenta pesos. Se baja considerablemente lo que es el famoso barbijo N95, ¿no? Sí, bueno, es el que se pide, pero el filtro que lleva la máscara, piden que sea un P95, P100, que son filtros fuertes. Los filtros son, para que se hagan una idea, ¿vieron los zapositos que las mujeres por ahí usamos para desmaquillarnos? Es así el filtro, como una tela con algodón adentro, algo parecido a eso. ¿Los que se maquillan, esto? Los que se desmaquillan, digo yo. O si no, las mujeres cuando amamantan, que se ponen taponcitos también en los pechos. Bueno, así son los filtros que se usan para este tipo. El grosor, para que sea una idea, a qué le llamamos P95, P100, lo que sea. Claro. Qué bárbaro lo, doctor, ¿no? Cuando pase todo esto, Sonia, seguramente va a ser una anécdota muy rica para contar, ¿no? Sobre todo el protagonista, el protagonismo que asumieron, el hecho solidario que están haciendo, y poder decir, bueno, participamos de esta manera y también fuimos parte de la historia, ¿no? Sí, o sea, siempre la educación por ahí nos encuentra en situaciones límites, pero esto es genial lo que hemos aprendido en estos días trabajando con los médicos. Yo que soy profesora de matemática, la verdad que esta parte técnica, biotecnología, impresiones 3D, fantástico. Estamos hablando de que una profesora de matemática está involucrada en la creación o la formación de mascarillas que van a ser utilizadas para una pandemia mundial. Esto es cómo agudiza el ingenio, cómo nos hace revivir, cómo nos hace cambiar nuestra mirada de todo, ¿no? Porque dicen, no, yo solo sé de palito sumar, restar, y no me puedo involucrar en esto, y sin embargo estás en una situación que hoy casi te diría de protagonismo absoluto, ¿no? Sí, porque bueno, estas máquinas requieren esta programación, si bien vienen las plantillas ya hay que descargarlas, bajarlas a las máquinas, y bueno, fue como ustedes me preguntaban cuáles son las normas de seguridad, si son buenas, si son viables, bueno, todo esto se tuvo que tener en cuenta y analizar. Y la verdad que trabajar con qué laca, cuál es la conveniente, cuál no es tóxica, y bueno, todo eso se tuvo en cuenta. Y la... estaba pensando un poquito cómo... cómo masificar eso, ¿no? Digo, porque ustedes van a cubrir la necesidad de solo el dorado. Por eso justamente desde el ministerio, con el doctor Alarcón, nuestro ministro de salud, ya se contactó con el subsecretario de Educación Técnica, que es Gilson Gerbach, para que todas las escuelas técnicas estén funcionando, y quieren hacer un centro de confección de barbijos allí en Posadas. Así que en eso están trabajando fuertemente, y voy a dejarlo más que ellos después sigan con la información, pero acá hay una red fuerte que ya empezó a gestarse desde ayer domingo. Así que para toda la provincia, es el objetivo del gobernador. Aprovechando su experiencia, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, sí, un poco, y ellos fueron retocando, y por ahí hay detalles que no nos habíamos dado cuenta, y ya antes de entregar ahora estas primeras máscaras, ya estamos arreglando. Claro. Ahora, no sé qué capacidad de producción, si unimos todas las impresoras 3D, tenemos. ¿Eso se puede calcular? Sí, ellos lo han calculado. Yo lo único que puedo pensar es, rápidamente somos 54 escuelas técnicas, y cada una recibió 3, entonces estamos hablando de un número significativo de impresoras, y trabajando todas a 5 horas, o sea, tenemos una producción de... Cada máquina hace 3 máscaras por día, en el mejor de los casos, porque también nos encontramos que a veces las máscaras salen defectuosas y se rompen, entonces esa nociva, hay que descartarla. Bueno, como toda mini empresa, ¿no? Sí, sí, sí. Así que, no, le digo que estamos como una pyme, interesante el trabajo. O sea, 3 por... sería 3 por... ¿cuántas me decías? 50. Sí, 5 horas, dice, que tarda en hacerse una máscara. Sí, 3 por día. Y tenemos, para que trabajen tranquilos, estamos haciendo 3 máscaras por día. Y tiene 5 horas, bien, para que dejarla descansar un ratito en la impresora, pues ahí estamos programándonos. Que si todas se ponen en funcionamiento, tenés una buena capacidad de producción, para... Exactamente. En una semana se prevé que se pueden hacer 5.000 barrijos. A la pucha. Si todas las máquinas empiezan a funcionar y... Y a un bajo costo. Y a un bajo costo, sí. Claro. O sea, acá se... hay que conseguir un mal insumo, porque en la provincia tampoco tienen... Las máquinas vinieron con un carretel, pero es uno solo, y la gran mayoría de las escuelas usó con sus alumnos para empezar a trabajar con estas máquinas. Así es. Así que, bueno, ahora hay que... por eso el ministro se puso a trabajar buscando los insumos para repartir a todas las escuelas. Sonia, ¿cómo te cuidas vos con tu familia y, bueno, con tu... con tu vinculación también con el sector público? Porque en algún momento tenés que salir, tenés que moverte. ¿Cómo es el cuidado, digamos? No, de hecho, al salir, ya tengo en mi lavadero la ropa, me pongo esas, salgo, vuelvo, me cambio ropa, ya se pone a lavar, espirales, este, el comer la casa, el comer aireada, limpieza todo el tiempo. Voy a dar una marca al Isofor, porque la verdad que esto me tiene muy preocupada. Mi hermana trabaja, es médica y también está constantemente invitándonos a no salir, a no exponerse. Y, bueno, acá lo que necesitamos por ahí es más concientización. Creo que la parte educativa es la que nos está faltando. Pero, bueno, gracias a Dios en el Dorado lo que estamos viendo es que la gente no está saliendo, sale a hacer su compra y volvió a su casa, pero también todo el equipo de seguridad, ya no sé, gendarmería, policía, los inspectores de tránsito, están trabajando. O sea, mi mamá la vez pasada decía, me mandaron sentarme atrás a un metro de distancia de tu papá y a ella le sorprendió, ambos ya con mayores de 60 años y, bueno, pero... Asusta. Asusta, sí. Dice, esto es peor que un estado de sitio. Ellos vivieron en estado de sitio y en su momento no, ya por la década del 70, ¿no? Pero... Claro, tienen ese fantasma, ¿no? Encima. Sí, todavía. Bueno, Sonia, la verdad que felicitaciones. Manténenos al tanto si pasan la prueba diaria de los médicos y, obviamente, cómo avanza la historia, ¿sí? Sí, sí, bueno. Estamos a disposición y, bueno, con estas acciones solidarias donde cada ser humano ve realmente su compromiso, ¿no? Cuidarme y cuidar al otro. Qué loco, ¿no? Muchas gracias por lo que están haciendo, ¿eh? Exacto. Pero bueno, los chicos nos decían por mensaje de texto, podemos volver a las clases porque era tanta la actividad, la tarea, el encierro y, bueno, también esto creo que nos hace pensar y reflexionar de lo valioso y la vida hermosa que tenemos. Ahora estar encerrado se hace reflexionar, ¿no? Así es. Sonia, un abrazote enorme. Gracias. Gracias. Nos vemos en contacto. Hasta luego. Gracias. Sonia.